Música Yo desde que tenía ocho años ya estaba por ahí con mi padre Yo tenía un garrotillo, era de una vara de almendrero con un regatoncillo de esos que se usaban para plantar Mi padre me lo enseñó cuando yo era pequeñito, el mejor maestro que he podido tener Una eminencia en el Salto del Pastor El maestro Paco para mí es un referente, si él no hubiera empezado yo no estaría aquí saltando Se preocupó cuando hubo un parón en el salto Yo creo que el Salto del Pastor es naturaleza pura y dura, yo me enamoré de que lo conocí Para mí es un estilo de vida, te da seguridad Conlleva sentimiento y transmisión cultural Aprendes a ver tus límites El componente de adrenalina también hace que enganche Espectacular, increíble Cambia la vida, satisfacción, una paz tremenda Música 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 Música